Estamos acá en Playa del Remanso, vamos al Ponsito de Patito. Bueno, un día mucha, mucha convocatoria, amigo, ¿no es cierto? Espectacular el día, mucha gente. Mirá, 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 mirá para pescar. Miren lo que es esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, callan. Pochola, como siempre, al agua. Pochola Fishing, al agua. ¡Bien, Pochola! ¡Ídolo! Bueno, impresionante, esperemos que la pesca esté a la altura del día, ¿no es cierto? Espectacular. ¿Mmm? Muy lindo, ¿eh? Muy bueno. Pochola piso la canaleta, me parece. ¿La ves, claro? ¿Eh? No, 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 no sé. ¡Bien, Pochola! No, no es común en Pochola esto, chicos, ¿eh? Bueno, arranca el día para el MD Cutín. ¡Vamos a pescar!